Este fin de semana se puso en marcha la temporada del servicio de lanchas para cruzar a las islas entrerrianas con un costo de 85 pesos. En esta oportunidad se pudo canjear el boleto por una bolsa de residuos reciclables o por el solo hecho de trasladarse hasta la fluvial en bicicleta. Estamos muy contentos, salimos sábados, domingos y feriados a partir de las 10 cada una hora. La idea es colaborar con el medio ambiente, por eso estamos trabajando junto con la municipalidad, con el programa Separe, tratando de que la gente se acerque en bici y tener un verano sustentable. Por eso, con la gente que viene en bici también tiene la posibilidad de cruzar sin costo. Así es, las 50 primeras personas que llegan en bicicleta se les entrega un pasaje gratis, de la misma manera que si traen una bolsa de consorcio llena de productos para reciclar, también tienen un pasaje gratis para cruzar a la isla. La temporada 2015-2016 comienza a tomar color de cara al verano y Rosario vuelve a ser una opción para los viajeros que ven en la ciudad pequeños placeres que para nosotros pasan desapercibidos. Tenemos un intercambio de reciclaje por... ¿Se enteraron? Ellos, por internet. ¿Por internet? Ah, pues son la informada entonces. Bueno, ya pasaron un día en la isla. Sí, está lindo ahí. ¿Van siempre, todos los años? No, esta es la primera vez. ¿Qué les pareció? ¿Es caro? No, está bueno. Es por un intercambio de residuos que sacamos los boletos para cruzar a la isla. ¿Con residuos reciclables y con eso... Claro, con eso cambias por una entrada y una tarjeta que te da ciertos beneficios, descuentos para hacer compras, no sé. No me explicaron muy bien eso, pero... ¿Van a pasar los días en la isla entonces? Sí. Me pareció genial, nosotros lo escuchamos en la radio, estábamos desayunando y puse la radio y ahí escuché y dije, bueno, mami, vamos a inaugurar y me parece fantástico que Rosario se adhiera a la forma sustentable. Sí, además es la primera vez que lo hago. Ella me lleva por primera vez, así que, bueno. Yo soy odontóloga y también estudié en Rosario, mi mamá era de Rosario, mis abuelos eran de Rosario, así que mi hija también estudió acá. Gracias.